¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy KamiG y estamos grabando junto a Ruli Moreno su nuevo videoclip. Estamos también con Gullote Blanco y con Polémico Clips. Y no se pierdan el video próximamente. ¡Acción! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy KamiG y los invito a ver tuyo solamente el próximo video. ¡Suscríbete!